Soy María García de Fleurín. Miguel Agustín Pro nació el 13 de enero de 1981 en Guadalupe, México. Era hijo de un ingeniero muy adinerado y recibió junto con sus 10 hermanos una educación basada en el respeto y la caridad. A los 15 años comenzó a trabajar junto a su papá en la agencia minera de la Secretaría de Fomento. Al poco tiempo, una de sus hermanas decidió entrar como religiosa en el convento y desde ese momento Miguel Agustín comenzó a replantearse su vida. Decidió entrar en el noviciado de los jesuitas y desde el 15 de agosto de 1911 comenzó a formar parte de la Compañía de Jesús. Lo enviaron a España a aprender filosofía y retórica. Fue profesor en Nicaragua y vivió en una comunidad jesuita en Bélgica formándose en cuestiones sociales para luego regresar a México e impulsar el movimiento social católico entre los obreros mexicanos. Se ordenó sacerdote en 1921 y al poco tiempo se enfermó de gravedad. Sus superiores decidieron enviarlo de nuevo a México y en su paso pasó por Lourdes, se detuvo y dijo que ese había sido uno de los días más felices de su vida sintiéndose a los pies de la madre de Dios. Al llegar a México se encontró que el gobierno había promulgado una serie de leyes para acabar con el catolicismo. El padre Miguel Agustín decidió seguir ejerciendo su ministerio de manera clandestina, sirviendo a las personas que lo necesitaran y huyendo de la policía que lo perseguía. Organizó estaciones de comunión a lo largo de toda la ciudad. Estas eran casas donde los fienes venían a recibir al Señor en la Eucaristía y los primeros viernes el número de comuniones sobrepasaba las 1.200. Es muy interesante conocer las distintas formas ingeniosas en el que el padre Miguel Agustín Pro se le escapó a la policía que lo buscaba de parte del presidente para arrestarlo. Incluso un día que iban a poner presos y ejecutar a varios de sus alumnos, el padre Pro se presentó detrás del coronel en mando y le puso un cañón en el cuello ordenando que los dejara ir y soltara las pistolas. Las pistolas las recogieron los muchachos y salieron corriendo. Luego el padre Pro le dijo al coronel, dese la vuelta y mire con qué lo desarmé. Era el pico de una botella vacía. El movimiento en contra del gobierno y a favor de la iglesia tenía como líder principal al padre Pro y como lema, ¡Viva Cristo Rey! Durante más de año y medio vivió entre escondites, incertidumbre, luchas, miedo, fe, valentía, dolor. El presidente lo mandó a arrestar, acusándolo de haber sido responsable de un complot y de atentados y acciones revolucionarias contra el gobierno, siendo todo ello absolutamente falso. El 23 de noviembre de 1927, el gobierno mexicano invitó a la prensa a la ejecución del padre Pro, pensando que lograrían remover el sentimiento antirreligioso de la población. Cuando el padre Miguel se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, caminó sin dejar que le vendaran los ojos. Pidió que lo dejaran rezar antes de morir. Se arrodilló y dijo entre otras cosas, Señor, tú sabes que soy inocente, perdono de corazón a mis enemigos. Oró por sus verdugos, los perdonó, los bendijo y les dijo, Dios tenga compasión de ustedes, que Dios los bendiga. Extendió los brazos en cruz, tenía el rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Esperando el disparo, gritó, viva Cristo Rey, y así murió, convirtiéndose en el primer mártir de México, porque sabía que con Dios siempre ganamos.